Adán Márquez Apariz Este es el aplauso para Adán Pedro Jiménez Olano Aplausos Manuel Baquier Cruz En estos momentos el presidente municipal Raúl Hernández Gallardo Y la encargada del registro civil Hace entrega de las actas de nacimiento extemporáneas a personas Que por alguna situación o motivo no se habían registrado Y hoy a partir de este momento ya cuentan con su acta de nacimiento Lenny Méndez Hernández Ah si Un bastón Constantina Ofelia García Al azar Vengan los aplausos para Doña Cruz Ernesto Villegas Morales Él es otro Felipe Francisco Granada Homero Beltrán Monroy Bueno ahora nos vamos a tomar una foto juntos Ahí enseñen su acta Enseñen su acta Ahí en la fotografía Enseñenla Pues de esta manera pues Personas pues ya cuentan con su acta de nacimiento Que por algún motivo pues no No se habían registrado pero esta vez Es un documento que ya Regidores nos acompañan No es posible Sabina Sabina De nueve actas de nacimiento Exemporáneas Volvemos acerca de ese tema Así es Este Estuvimos entregando los registros Exemporáneos De personas adultas Que desafortunadamente no contaban Con un acta de nacimiento Y ahorita pues ya Gracias a Dios Y gracias al esfuerzo Y el trabajo que ha hecho Registro Civil Desde Arras de Suelo Porque tenemos Este la valiosa encomienda De nuestro director general Arturo Domínguez Galván Y nuestro ingeniero gobernador Huitláguas García Y el secretario de gobierno De trabajar Arras de Suelo Este con la única encomienda De sacar adelante La filiación civil de las personas Para que puedan acreditar ellos Su personalidad Y haciendo valer Su derecho a la identidad Contando ya con su acta de nacimiento ¿Este programa licenciada Continuará en las comunidades De este municipio? Así es Este Vamos a seguir Picando piedra En la situación De lo que es Este La filiación civil Vamos a seguir Comunidad por comunidad Y recorrer todo el municipio Y tener Este Garantizado la filiación civil De todas las personas Que no cuenten con un acta de nacimiento Y que Más sin embargo Es una necesidad Porque eso Les abre puertas A lo que es La salud Y más que nada A lo que son Los programas sociales De inclusión social Que ahorita Con este nuevo gobierno Se están dando Para esas personas Que aún todavía No cuentan con su Acta de nacimiento Hace usted un llamado Para que acudan A las oficinas Así es Este Desde aquí Les hago el llamado Que se acerquen A la oficina De registro civil Más sin embargo También estaremos Visitando las comunidades Y que No tengan Ningún temor Porque los vamos a atender Como se lo merecen Con respeto Y aparte Este El acta de nacimiento Exemporánea Es gratuito No se cobra En ningún momento Por este acto Muchísimas gracias La licenciada ¿Su nombre completo? José Areli Hernández Salas Para Vanguardia Veracruz Gavino Escamilla